You and I Oh, te le he dirigido con chito ¡Vale! ¡Hermano! ¡Ayuda! ¡Vaya de inválido! ¡Vaya de inválido! ¡Vaya de inválido! ¡No! ¡Me maté en un cartel weon! ¡No, he delimado! Oh criátora te están disparando No, yo dispare para hacerme un noxcope ¡Si fuiste a la mierda! jajaja 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 con la que estas haciendo jajajaja no dire cuando salta jajajaja jajaja jajaja pero espera que salta y ahi lo tirais el google le dice salta pa ahi le tira para su casa 255 hermano se tiraron en salsadera en el 255 están subiendo las cadenas y no sé pero nuestro no así como el que hiciste el culiao no mierda huevón no me vengais arriba arriba no me vengais arriba no fue la huevua esto viera que hice oye en Pablo que era arriba no me vengais no me vengais ay donde recuenta ay vos cuanto le vi un muero de esa hueva 19 noa me metía en el pico Baaah jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que verga, weah Wuuuuh Dale, Mami, dale, Mami Uuuuh, que emocionante esta, weah ¡Pareee! ¡Ya me va a dar concha de Weah! P Cheese ¿Qué es lo que lo dijera? eso digo la verdad foram oh oh estáis solo weon que chucha que verga ayúdeme me estoy jugando solo me ayudan un mensaje bolitos de sanadoria te gusta mi sanadoria? no los bolitos de sanadoria oh queyyy que que le ah 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 no te do ah